La Fiscalía me convoca y hacemos un acuerdo donde la Fiscalía pide una recompensación en el hospital y todo lo demás y como el juez Río no acepta, como lo hace el juez Viri, porque dice que no es una cuestión, un delito que tenga una connotación económica. Entonces lo que hace la Fiscal para poder arribar al sobreseguimiento que se le dictó, desiste de la acción penal la Fiscal. Al desistir de la acción penal la Fiscal, el juez no tiene acción, entonces no puede seguir actuando y se impone la declaración de la extinción de la acción y el sobreseguimiento de mi defendido. Ese fue el camino que llevó a que hoy, felizmente, tuviera sobreseguido Pérez Ribollier. No obstante ello, a mí me hubiera gustado ir a juicio porque, como siempre denuncié, existió una violación por parte del Hospital Centenario, el director en ese momento, Piaggio, y el doctor López, que es el abogado del hospital, porque se violó la doctrina Natividad Fría, que es un fallo plenario que fue recogido por todos los tribunales del país, incluso por la Corte, en reiterado fallo, que se hizo este fallo plenario a raíz de si una persona concurría a un hospital, el deber de secreto profesional estaba por debajo o por encima de la obligación de denunciar. Esto se hacía cuando las chicas habían hecho un aborto clandestino o domiciliario y concurrían al hospital a curarse de este aborto que se hacía. Entonces después el fallo de esta notividad de Fría y el Plenario recoge y dice no, si nosotros permitimos que se haga la denuncia, que el deber de denunciar esté por encima del deber de secreto profesional, las chicas no van a ir al hospital. Entonces a partir de ahí quedó resuelto que hay una prohibición por parte de los neosocomios de denunciar. Entonces es lo que no debió hacer en su momento el hospital. Pero bueno, lo feliz es que Rigoler ya no tiene más la causa penal en sus hombros.